¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede pararte porque al bailarte controla tu camina? Y ese fuego que quema por dentro y lento, no mienten piedras La mano arriba, la cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tus ojos empiezan Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, que es una locura Mueve la fe a mi lado, nadie va a ficar parado Mueve la cabeza, que es una locura Mueve la fe a mi lado, nadie va a ficar parado Mueve la cabeza, que es una locura Mueve la cabeza, que es una locura